Música Dejaste en mi cama tu aroma y sudor No olvido el día que perdimos el pudor Quiero que hagamos el amor como animales Similar a aquella noche cuando fuimos indomables Agresivo y salvaje Enfermitos incurables Yo no te diría ni una frase de amor No digo que sea ilógico Pero esa noche tu cuerpo pidió calor Sin romance nada bíblico No te lleves serenata a tu ventana Ni escribí mis poesías en bachata Solo te vi, me olvidaste Así nos hicimos sentir un gatito feliz Quiero que hagamos el amor como animales Similar a aquella noche cuando fuimos indomables Ra-pa-pa-pa-pa-pa Recibo y salvaje Ra-pa-pa-pa-pa Enfermitos incurables Es mío, the CEO Dame beso, yo necesito Dominicana, Puerto Rico Fly me out where it's warm, hace frío And you can hit it like Jose Consigo Yeah, I'ma give you this heat caliente But I'ma need a big sweet resident Tiempo pa' palabras Que la noche se haga larga Larga, larga, larga Larga, girl Quiero que hagamos el amor como animales Similar a aquella noche cuando fuimos indomables Ra-pa-pa-pa-pa Recibo y salvaje Ra-pa-pa-pa-pa Enfermitos incurables Ra-pa-pa-pa 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 Ra-pa-pa-pa-pa ¡Gracias!